¿Vale a dar para un loco? No sé. ¿Vale a dar para un loco? Las tardesitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, ¿viste? ¿Conocés la canción? No sé. ¿Sabés de tu casa? Porque no hay nada de lo de siempre en la calle. Cuando de repente, detrás de un árbol, me parezco yo... Just play it.